Yo, me di todo mi amor y más Y tú, me puse mi amor que es amor Yo, me puse de cuesta a tus pies Y tan solo como expresó la mano de otra vez Si una vez dije que se amaba, ¿dónde has visto? Si una vez dije que se amaba, ¿dónde has visto? ¿Dónde has visto? ¿Dónde has visto? Si una vez dije que se amaba, ¿dónde has visto? Si una vez dije que se amaba, ¿dónde has visto? Es un error, es cosa de ayer ¡Arriba! Sé que un día tú morirás Y tú, me puse mi amor que es amor Y tú, me puse mi amor que es amor Y tú, me puse mi amor que es amor Y tú, me puse mi amor que es amor Si una vez dije que se amaba, ¿dónde has visto? Si una vez dije que se amaba, ¿dónde has visto? Si una vez dije que se amaba, ¿dónde has visto? Si una vez dije que se amaba, ¿dónde has visto? Si una vez dije que se amaba, ¿dónde has visto? Si una vez dije que se amaba, ¿dónde has visto? Si una vez dije que se amaba, ¿dónde has visto? Si una vez dije que se amaba, ¿dónde has visto? Es una vez que te quedan en el lugar de por ser Ese hero Ese hero es es cosa mi vida